bienvenidos a una nueva cápsula de agronews de red green en esta oportunidad tenemos con nosotros a don pero carlandra bustos director hace 25 años de la majestosa biblioteca de antumapu llamada del rector ruiz barbosa no cierto correcto ruiz barbosa populicio bibliotecario también es académico con dos ramos hoy día vigente en la escuela uno sobre la investigación de la información de la web no es cierto si entiendo recurso información en la web o sea cómo usar la web súper útil yo no tuve ese rango en la universidad no no alcanzaste tú que yo estaba por recién empezando con la web y eso y el otro ramo y el encuentro súper entretenido que es como a ver por ahí que lo tengo notado agronomía en nuestra historia la agronomía no es la agronomía nuestra historia en el desarrollo de la enseñanza de la universidad de chile y en el país la verdad que es la enseñanza de la agronomía como historia mundial o sea partimos desde la época de los señores natufianas de diez mil años para llegar a la ciencia hoy en día pero es súper interesante entender cómo ha sido esta evolución de la agronomía desde el punto de vista conceptual la participación del hombre dentro del campo no sólo la participación del hombre sino que el desarrollo de la sociedad y la sociedad se desarrolla por el super hábit de producción una vez que logramos tener agricultura nos quedó remanente y ese remanente se intercambiaba y eso produce los pueblos produce los clanes y produce este concepto llamado sociedad y las ciudades en la base del desarrollo déjalo porque dejémoslo para una cápsula posterior para que hablemos ya pero hoy día hoy día estamos esto es como un tráiler en realidad está esta cápsula como un tráiler de un una serie de programas que vienen y que nos construyen como desclasificando los archivos de antumapu básicamente sí y hace el 2018 nos ganamos un proyecto llamado 50 años antumapu fondar donde decidimos poner darle valor patrimonial a la facultad y al campo antumapu dentro de la comuna de la pintana y dentro de santiago y dentro de hoy día estamos sacando un libro que se llama 50 años antumapu su historia nuestro futuro y está compuesto de seis capítulos que describen todas las facetas de antumapu y lo vamos a presentar este libro semanalmente a partir de la próxima semana capítulo por capítulo donde va a haber diferentes grupos de profesores y académicos y gente relevante en el tema que va a presentar cada capítulo y que contiene en una forma diferente presentar un libro cuando esté concluida la presentación vamos a sacar el libro tanto electrónico como en papel oye tú pero esto este lanzamiento va a ser como una textulia no es cierto va a ser conversado como bueno en el caso a mí me toca con dos profesores y uno muy relevante un historiador de la universidad católica y por supuesto con don rolando chatenef ex decano porque rolando porque el capítulo 1 que me tocó escribir específicamente completo es tiene un título muy simpático la germinación prehistoria de antumapu de la quinta al campus cómo fue esa evolución porque llegamos a antumapu entonces me tocó escribir esa historia y elegimos uno de los contretulios que es don rolando chatenef quienes fue decano de la facultad fue un hombre importante en la reforma agraria y además fue alumno de la quinta normal queremos que nos hable de esos viejos edificios que había en la quinta normal de esos palacetes uno es el museo de historia natural y el otro del museo el mac museo arte contemporáneo 2 esto va a ser en youtube va a ser vía canal de youtube y con el chat al lado bueno primero hay hay muchas historias sabrosas y entretenidas que todo lo que estudiamos en antumapu en realidad no sabemos y que es producto de una investigación que se está en todo al respecto mira hace 20 años comencé por curiosidad a preguntar sobre antumapu sobre quinta normal y esto se esta afición se convirtió en una investigación de más de 15 años donde con el profesor antonio lizana llevamos 12 años escribiendo un libro sobre la innovación los innovadores derivados de esto se han sacado muchos documentos el libro está por salir dentro de este año el próximo pero se presentó este proyecto fondar y sacamos con el profesor pfeiffer y con don rodrigo gertoso un arquitecto este proyecto y este libro que es un pedacito de la historia pero un pedacito muy sabroso o sea pensar que antumapu tiene 50 años tienen unos cuentos tan exquisitos y tan ricos como la municipalidad de la pintana era parte de la universidad de chile nadie sabe que el fondo san ricardo era parte o que el fondo original se llamaba la carmelina son nombres y cosas que están perdidas el aporte que la facultad ha hecho la pintana es enorme hoy en día la facultad se dio vía expropiación del serviu la parte que está en san francisco pro beneficio de la comuna esos detalles que quedan olvidados o las historias sabrosas de los distintos encuentros de seres humanos y cómo se generó en la quinta normal y en antumapu la reforma agraria donde no figura la facultad pero si todos sus profesores o sea cuando hablamos de un jack chonchol de un señor tribelli estamos hablando de agrónomos de nuestra facultad educado en ambas sedes que cambiaron el país para bien o para mal no es la discusión lo cambiaron uno de los primeros padres que está casi olvidado es don claudio gay él dijo las haciendas no debe ser simple máquinas productoras sino también manantiales de placer y felicidad estábamos hablando de mil ochocientos cuarenta y cinco no estamos hablando de hoy día en que pensamos que el medio ambiente ya lo pensaban nuestros padres fundadores ya pensaban en el medio ambiente donde había que buscar el equilibrio entre la producción y el placer nada yo le digo felicitaciones encuentro extraordinaria esta iniciativa esto es un legado para las futuras generaciones y para todos los que somos parte de esta comunidad en Tumaco así que encantado vamos a vamos a poner los links para conectarnos a cada una de estas sesiones y viendo capítulo a capítulo cómo se gestiona estupendo gabriel nosotros no queremos hacernos famosos lo que queremos es que se entienda qué es la agronomía cómo se gestionó y la importancia que ha tenido para este país y para el mundo así que quedan todos invitados para estas sesiones y también para que la ayuden a difundir y a conocer este legado bienvenido sean lo esperamos muchas gracias y rico hablar contigo igualmente cuídate chau chau